Acá estamos aquí en un nuevo video para el canal Y tengo que disculparme si no he subido videos en un vario tiempo Pero es que he estado muy ocupada Pero aquí ya les traigo un nuevo video donde muestro algunos de mis dibujos Y nada más quería recordarles que sigue la oferta aquí de la tablet Para los que se quieran suscribir, dar like y dejar comentarios Aquí en el canal Michu Risas y el canal de Miquelina Gamer Ya saben que si no están en algún canal suscrito o comentarios No van, automáticamente se sus, pierden la de estas, se descalifican o como se diga Entonces si quieren ganarse esta Galaxy Tab A6 Ya saben lo que tienen que hacer Dejando a lado el sorteo Aquí estamos con algunos dibujos, perdón que no tenga dos cosas La presentación y una musiquita aquí de fondo Pero es que ya quería mostrar mis dibujos Bueno solo estos porque ya es muy tarde Como pueden ver acá O sea es muy noche Y pues no quiero buscar todos los dibujos Agarrar los primeros que tenía a la mano Este es Mickey Crack Versión hombre morado para Nectar Freddy Acá está Mickey Crack Acá está Mickey Crack Ya no lo dibujé Bueno no lo coloreé Y acá está Mile Cat Que sería su hermanito Este es Mickey Crack Versión navideña Y este es Mickey Crack Cuando ve a Trollino Ya saben como les estoy hablando Pero bueno Entonces este ha sido el video por hoy No olviden suscribirse, dar like Si quieren ganarse esta tablet Ah para Fuera de los comentarios así Me preguntó una amiga Que cuando iba a sortearla O sea cuando iba a decir quien ganó Y la voy a sortear el día de navidad En la noche Perdón si se oyen algunos tocidos o algo por ahí Y entonces el Cuando Santa Claus y todo eso venga La voy a decir La voy a sortar a las 12 de la noche Para los que quieran desvelarse ahí Hasta la próxima Recuerden Aquí está Todo Entonces De hecho está un poco pesada Así que no quiero lastimarla Así que aquí la dejo Y aquí está Hasta la próxima Bye bye